hola bienvenidos sean al marxigos y bueno estamos aquí en un nuevo juego que se llama planet cuaster aunque bueno si subo este vídeo y pongo el título ya sabréis de que va y bueno tengo aquí a oscura vale la entrada esta que no sé es la entrada aquí donde la gente faunea veis aparecen y tal y os cuento este juego salió hace un par de semanas yo lo he conseguido bueno conseguido no me lo he comprado hace poquito hace un par de días está jugando está probando y tal pero 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 estaba dudando si grabarlo o no porque me va bastante regular es un juego que mucha gráfica como que no tengo te voy a bajar un poco el volumen vale entonces qué pasa ahora mismo está 16 fps 17 17 o así y eso que estamos aquí dentro si salimos para afuera pues no sé y bueno voy a grabar este vídeo y ya según me digáis si se ve bien se ve mal o algo pues ya eso es lo que haré os comento cómo está la cosa he creado un parque en modo aunque no lo parezca por el dinero que tengo el modo desafío que significa es como un sandbox de que te dan un escenario vacío y tú haces lo que quieras sin preocuparte por el dinero pero o pero te tienes que preocupar del dinero de las investigaciones de los trabajadores de todo vale es como si dices de crear un parque la vida real pero desde cero y bueno editaré esto y bueno estamos en la salida estoy en modo de cabana libre y vamos a ir saliendo poco a poco que descubráis mi parque y ahora os explico un poquito vale aquí se ve pues no sé un par de torres una montaña rusa y unos árboles y aquí está mi parque que he visto tan chula desde aquí y bueno es un poco cutre la verdad la entrada es un poco cutre pero bueno no tampoco he hecho lo que he podido en el rato que he jugado allí fijaros que tenéis una atracción hay muchos árboles aquí hay más árboles y más cosas estoy pensando en bajar los ajustes a ver lo que está aquí delante de todo configuración gráfico voy a ponerlo en muy bajo y bueno esta es la entrada aquí esta línea blanca es lo que delimita el parque donde yo puedo construir donde no a partir de aquí ya si puedo construir entonces todo esto ya venía el río todos estos árboles las cuevas etcétera ya venía y lo demás pues aquí solo de un camino y yo he hecho una especie de castillo rara que aquí tiene una esquina rara y puesto este cartel se llama Loki Land y Parque y bueno esta es la entrada que vamos a entrar por aquí aquí los arco actos ahí aquí pone entrada entrada no se bien hay cartelitos hay anuncios cosas que yo igo poniendo vale estas son las entradas aquí es donde la gente paga que debería haber unas taquillas pero no las hay vale y nos damos a entrar entramos en este salón tenemos aquí los primeros auxilios por si os pasa algo aquí hay un puesto de información que por cierto en el puesto de información que luego lo entendereis solo se venden pases prioritares que ahora mismo estarán a un precio de 5 eso es lo único que se vende aquí no se venden mapas ni paraguas ni eso como en otro juego vale y bueno aquí un Planet Quaster y ahora pasamos a la plaza central vale y lo que se ve en la plaza central pues es esa pedazo de noria brutal que hay ahí que bueno esto está en progreso hay un castillo y aquí hay como pues no sé unos edificios que bueno esto veis que esta pareja está un poquito sosa no? así linda y tal la tengo aún por terminar vale y pues no sé aquí hay unos una tienda de regalos o de globos o de globos o de globos esto? a ver estos han movido esto no estaba aquí vamos a ver y que pasa? a ver se ha buleado tío no sé que ha pasado pero está buleado eso y bueno aquí hay un pasillo enorme y vamos epa he pasado aquí como me ha parecido esto lo voy a dar efectivo allá porque creo que no me da falta bueno aquí hay un pasillo enorme oh y están aquí pues un montón de atalaciones y nada o no ni nada con dos opciones de pitas aquí fea y una montaña rusa y todo esto por cierto hay el humo y eso es que está rotando jajaja hay el humo hay el mecánico y de hecho mira que guapo y bueno eh esta zona pues es un poco así vale no lo voy a explicar porque ahora lo explico que vamos a ir para la otra zona antes bueno imaginaros y epa bueno aquí en la entrada hay una pedazo de puente en verdad es un chasco le he puesto las piedras y tal que es una idea que he copiado aquí en youtube y aquí está Radius que es lo que estaba haciendo ahora bueno luego os lo enseño y aquí pues mirad hay un edificio y tiene como esta planta donde venden cosas con refrescos y dados vale y en esta otra planta hay un café pero si veis aquí una escala de hecho vamos a subir por el otro lado a ver por aquí vienes por aquí subes vale y epa vale y aquí pues puedes comprar excelentes con unos tapos aquí el tiki y el chiki que son pues no tengo ni idea pollo como y aquí están los dos hot dogs está la gente comprando a través de la pared eso siempre está bien vale vale y bueno esto es un fake porque este suelo no es el que están pisando ah ya están pisando este y este suelo estaba encima vale un poquillo fake bueno y bueno bajamos por aquí que guay y bueno aquí tenemos la zona general ¿qué pasa aquí? bueno y aquí tenemos pues no sé un par de atracciones todo chulas que esto ya sí está una colada veis la cola que va así por la mitad de los árboles y tal ¿no? las piedras del medio aquí las de la casa así vale también hay cola prioritaria y bueno está esta atracción y aquella otra que es enorme enorme yo pensaba que era más pequeña pero no enorme y tiene aquí una salida que os lo voy a enseñar y sale aquí vale y voy a poner el modo cámara normal por ahí por atrás para que veáis el parque por arriba veis la entrada bueno eso os lo iba a enseñar también y nos lo he enseñado y la entrada a Radius que se hace por aquí a través de este digamos la entrada al cartillo que tiene ahí el cartel y veis que tiene aquí una pedazo de cola enorme como si uno se le ha puesto uno a dormir unos árboles unas torchas porque por la noche pues no soy un carajo aquí y aquí está la escalera y esto está por terminar eh por cierto hay una escalera redonda que la gente no se que no saben hacer lo que y ya se montan en la noria y luego salen por ahí vale y bueno que es lo que os quería contar antes de empezar con el saseo y es que yo lo primero que hice fue hice el camino de entrada que viene por aquí hice el cuadro para la fuente y tire esta calle para acá y luego me puse a poner atracciones como un loco porque porque poniendo atracciones eh empecé a ganar dinero bastante dinero a ver esto es un poco raro aquí viene flotando o no vamos a bajar los gráficos a ver vea está flotando o está flipando no la vamos a buscar bueno lo que estaba diciendo que puse esta atracciones aquí le puse un poquito el precio le subí un poquito el precio para que fuéramos ganando dinero mucho dinero como vais pues dinero nos sobra vale nos sobra bastante dinero y una vez que ya tenemos bastante dinero pues empezar a construir todo esto porque para crear un parque chumisimo hace falta mucho dinero y bueno pues me puse nada a construir pues nada puse aquí todas estas cosas estos edificios que bueno este viene por defecto en el juego lo único que le puse yo fueron las luces quizás este lo he construido yo este también lo he hecho yo esto es feo acá el de aquí este de aquí también lo he hecho yo y el castillo este pues estamos en ella estamos en ella entonces en este video lo que quiero hacer es venirme por aquí y construir aquí una atracción o algo chula hay varios tipos de atracciones vale esta es la atracciones digamos fijas que son todas estas aunque hay más por lo que pasa que las tengo que investigar esta es esto pero la verdad es que este tipo de parco enorme ahí todo ahí vale luego están las atracciones con raíles tipo el monorail esta aquí veis el monorail hay también el tren luego están los gatos estos los coches los rápidos que son los rápidos los lobos estos y los los troncos vale los típicos troncos estos que van cayendo por rampas y te pones chorreando pues ahí se entonces y bueno y el otro tipo obviamente aquí hay varios diseños esta el modo plano y el modo personalizado vale y bueno montaña rusa luego tenemos mis planos que no se si tengo si bueno aquí un plano feo tiendas instalaciones que esta bueno todas las tiendas vale aquí ahora mismo esta el modo plano aunque si las ponemos así pues las vemos separadas todas las que tenemos ahora esto que no se lo queda todavía decoración vale y aquí edificio que esto es para construir para editar vale entonces que pasa que pasa que pasa que pasa pues poca cosa vale ya es hecho de noche veis y le puse luz por aquí amarilla una poquita blanca tampoco puse mucha decoración porque quería centrarme más bien en ir haciendo en plan los caminos y tal vale que bueno aquí veis que este camino es muy grande por cierto este camino si os fijáis tiene las esquinas cuadradas que hay una forma para hacer los caminos plan rectos y aquí son más bien redondas pero bueno eh lo que estaba diciendo quiero construir aquí una atracción de tipo general eh estoy pensando en hacer una montaña rusa para que están mi y los vecinos como yo digo estribando y no callan y a ver estoy pensando cual voy a hacer quiero o quiero me gustaría hacer una montaña rusa pero que desde aquí desde la entrada no se viera cosa que va a ser difícil entonces quizás haga la entrada aquí vale y la montaña rusa pues suma para acá para este lado y haga aquí pues no se sus piruetas y sus rollas y luego vuelva por aquí y aquí le hago en plan una caseta vale para que no le hago una caseta para que no se vea o sea tú entras por aquí para abajo a ver y va tú entras por aquí y viene y ves aquí una casa enorme vale y te destapa la vista de la montaña rusa que estaría de atrás vale aunque luego desde este lado si se vea vale 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 y bueno si habéis dado cuenta las atracciones vienen con música que por cierto a ver esta atracción me quita la música porque es la música más horrible que pueda imaginar a ver no es que sea horrible es que se muquen la cabeza y guau así que creo vamos a ver porque unos troncos aquí quizás no pegan mucho no? aquí unos troncos no creo que pega más una montaña rusa guapa aquí que ya tengo ganas de hacer una yo a mano el detalle que tipo de montaña rusa osea creía es que me he invertido de 400 aquí cuando las seleccionas se vienen detalles poniendo una cadena puede invertirse solo para adultos y adolescentes la otra por ejemplo no se puede invertir pero se puede subir toda la edad así que Looney Tunes no puede invertirse para toda la edad un dragón no puede invertirse para toda la edad eh no es The American Arrow o The Monster de madera me gusta anubis hyper coaster hyper coaster equalizer estoy entre una de estas dos o esta creo que va a ser esta porque esta a ver a ver a ver a ver a ver a ver no 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 creo que va a ser esta bien esta va a ser nuestra montaña rusa que voy a ver si aquí ángulo fijo no 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 quiero hacer a ver a ver quiero hacer que la actuación sea más grande básicamente porque si no es mierda el tren de cinco vagonas es mierda eh que salgan para acá pero le vamos a poner la entrada por este lado 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 vale y ahora aquí a ver puedo mmm si, si, si puedo no ah eso eso es lo que yo quería vale agrandar la la porque ya ya está bien ahora bien es así esto lo vamos así a esconder y ya podemos construir vale y vale aquí puedo hacer algunas pocas cosas pero bueno de momento no no es necesario vale quiero vale por aquí todavía la entrada uno dos tres seis está bien está en prueba de que se van a tirar creo y eh vamos a hacer para este lado así no a ver si no y ahora ángulo túnel automático no soporte de rango si soporte rango de desnivel pero me pasaré la opcional a ver a ver no si pero puedo pasarla quiero pasarla aquí en este tramo quiero pasarla y aquí se me sale bueno eh donde va donde va flipao quiero velocidad de cadena no así y aquí y acortate un poco eso eh eso vale y ahora vamos a poner cadena ahí está todo el resto todo el resto sí señor y aquí vamos a conectar para que asumidas de aquí y ahora ahí drop the tower vale ya no me deja más espera que perfecto vale entonces nada sale hace ese giro y aquí haremos ahora un edificio con su entrada y todas sus rollas vale y aquí va nuestro pedazo de montaña rusa pondremos también su cola sus cosas y vamos a hacerla a ver eh cuantos metros llevo 33 voy a ponerla alta de cojones así así a ver quizá un poco más así y ahora le vamos a quitar la pata del lado espérate no eh a ver tu velocidad de cadena quiero 12 13 y ahora no lo he hecho eso eh quiero que este tramo sea así que no tenga vallas y que para abajo pero quiero que sea muy para abajo plan así a ver y se puede poner inclinado del todo no pues nada no se puede no se puede no vamos a forzar la máquina opa que pasa vale esto pasa porque tramo recto ya daría aquí en el suelo lo que vamos a hacer es acortar esto un poquito tal que así y ahora vamos a quitar esto así que pedazo caída no cuando subes aquí y todo para ojo un pedazo caído del carajo vale ahora va 20 no está mal la cosa yo por lo menos a ver no o sea le baja la calidad no tampoco se ve extremadamente bonito pero eh se ve se ve y va fluido el juego yo tampoco un poco a ver vale no vamos a hacer esto muy cerrado porque sabéis que pasa que cuando se lo hacen muy cerrado pues a ver vamos a buscar esto que es oh la madre mía que churro si pero para eso necesitaría vale pues está todo guapo nos va a poner por aquí no más grande no y era más pequeño que coño es que no va a llegar no viene con fuerza suficiente quiero hacer esto pero para ello a ver no 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 ¡Gracias! 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 Ya hemos terminado... Aquí está la pedazo de montaña rusa ¿Vale? Bueno, me ha costado lo mío pero lo hemos terminado de poner que tenga aquí aquí no, ojo no sé porque estaba abierto mantenimiento a ver... personalidad coño que le he dado esto aquí y número de trenes así 2 trenes 6 vagones media carga nada 3 cuartos y vamos a iniciar prueba y la vamos a probar y ahí vamos a ver qué tal una curva que está a la entrada y ahora pues en la cadenita que la he puesto un poquito más rápida de lo normal aunque bueno, tampoco va exclusivamente rápido a ver a ver qué nos prepara futuro después de esa cadena y ahí vamos que está que está suave como va madre mía pedazo puesto lo que nos hablan que es es loco de he bajarle frena pero pero aquí y está bajando aquí y aquí están llegando a bajarle Vale, lo tenemos que ajustar también. Vale, pues, lo que vamos a hacer... ¿Dónde estaba? No se me acuerdo. Para el prueba. Aquí mapas de color. Y le vamos a dar náuseas. Y como podréis ver, esto es la leche para la náusea. Entonces tenemos que corregirlo. Y da bastante, por aquí muy flojito. En esta turba para arriba no sé por qué da tanto. Y el problema está en esto. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vamos a intentar corregirlo. Vamos a intentar corregirlo. Rápido de los y. Pero estemos en nuestra tabla. Vamos a intentar corregirlo. Quiero, lo tenemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.